Hola chicas, chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a presentar la forma del imperativo afirmativo y sólo en las personas tú, vosotros y usted. Para empezar tenéis algunos ejemplos. Se trata de seis consejitos, es decir, consejos pequeños, recomendaciones, antidepresivos, anti la depresión. Entre otras cosas usamos el imperativo para dar recomendaciones y los ejemplos que tenéis aquí son come un dulce, toma un baño largo, mantente ocupada, haz ejercicio, habla con tus amigos y recuerda que el sol volverá a salir. Fijaos en el ejemplo mantente ocupada. Aquí tenemos ocupada porque se dirige a una chica. Si fuera un chico sería mantente ocupado. Muy bien. Vamos a ver la forma del imperativo afirmativo en la persona tú. Los verbos de la primera terminación, es decir, que tienen el infinitivo en ar como hablar, sería habla, es decir, que mantenemos la a. Los verbos de la segunda terminación, es decir, los verbos que en infinitivo terminan con er, en imperativo se forman con la e, comer, tú come. Lo mismo que los verbos que terminan con er, escribir, escribir, escribir. En el caso de vosotros, hablar sería hablat, comer, comet y escribir, escribid. Es decir, que cambiamos la r por una d. Por ejemplo, en hablar, quitamos la r, ponemos una d y se convierte en hablat, vosotros hablat. Parece fácil, ¿verdad? Pues sí, lo es, pero atención, porque también hay verbos irregulares en imperativo. Por ejemplo, en la forma tú, los verbos irregulares son los verbos irregulares son los mismos que en presente de indicativo. Por ejemplo, tenemos los irregulares vocálicos, donde la o se convierte en ue, la e en ie o la e en i. Depende del verbo. Vamos a ver algunos ejemplos. Dormir. ¿Qué pasa con dormir? Tenemos que cambiar la o por ue. Y como termina en ir, el imperativo sería e, ¿no? Entonces, duerme. Otro ejemplo. Acostarse. Acostarse pasa lo mismo. Es un irregular del tipo o ue. Acuesta. Acuesta. Te. Muy importante. En imperativo afirmativo los pronombres se escriben al final. ¿De acuerdo? En imperativo afirmativo siempre al final. Como aquí la persona es tú, entonces te. Acuesta te. Vamos con otros irregulares vocálicos. Por ejemplo, e y e. Cerrar. Cierra. ¿Sí? Termina en ar. Entonces, la terminación en imperativo afirmativo es a. Despertarse. Despiértate. ¿De acuerdo? Recordad que el pronombre siempre detrás en imperativo afirmativo. Pedir. Pide. La e cambia a i en el verbo pedir. Y, por último, otro ejemplo, vestirse. Viste. Te. Tenemos la e del verbo con terminación ir y luego el pronombre te. Seguimos. Buenas noticias. En la persona vosotros no hay irregulares. Dormir. Dormit. Cerrar. Cerrat. Pedir. Pedit. ¿Sí? Cambiamos la r por una d, pero no cambiamos nada más. No cambiamos la vocal. ¿Qué pasa con los verbos reflexivos? Acostarse. Acostarse. Acostaos. Despertarse. Despertaos. Vestirse. Vestíos. En los verbos reflexivos, o con un pronombre, no, no usamos la d. Perdemos la d. ¿De acuerdo? Dormit, pero acostáos. Sin d. ¿Qué más? Bueno, aquí tenéis señalado el cambio. ¿De acuerdo? Sin d. ¿Hay más irregulares? Igual que en presente de indicativo. Por ejemplo, en el tú, los ocho, no más importantes, pero ocho importantes, podrían ser tener, ten. Fácil, quitamos er. Venir, ven. Perdón. Hacer, haz. ¿De acuerdo? Quitamos er también. Solo que importante cambiar la grafía, eh. Haz. Venir, ven. Decir, di. Este es un poco más especial, ¿sí? Porque aquí también quitamos ir, pero aquí di. Poner, pon. Ser, sé. Salir, sal. Ver, ve. Oír, oye. También es un poco especial este, eh. Y por último, estar, está. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver más cosas. ¿Qué pasa con usted? Pues fijaos, si en la persona tú cambiamos ar por a, en la persona usted cambia a e. Deja, deja, es tú. Deje, es usted. Romper, rompe, es tú. Rompa, es usted. Vivir, vive, es tú. Viva, es usted. Imperativo, afirmativo, con la forma usted, justo al revés que con la forma tú. Si aquí es a, aquí es e. Si aquí es e, aquí es a. Y lo mismo con los verbos que terminan en ir. ¿Hay irregulares en el imperativo afirmativo? Pues sí, claro. Hay irregulares en la forma usted también. ¿Qué podemos hacer para saber cómo es el imperativo de la persona usted? irregular. Por ejemplo, tener. Podemos pensar en el presente de indicativo, tengo, la persona yo, tengo, y la, la, cambiamos la o por una a, cambiamos la o del presente por una a en imperativo afirmativo usted. ¿De acuerdo? Entonces, tengo, tenga. Vengo, venga. Venga, venga. Esta la conocéis además, ¿eh? Se usa mucho. Pongo, ponga. Salgo, salga. ¿Qué más? Oigo. Oiga. Oiga. Hago. Haga. Digo. Diga. Traigo. Traiga. Y veo. Vea. De acuerdo. ¿De acuerdo? Entre otros, ¿eh? Aquí son ocho verbos importantes, pero evidentemente hay más. Vale. Entonces, ¿cómo se conjugan estos verbos? A ver, pensad un poco. Tener. ¿Cómo es en presente? ¿Cómo es en imperativo tú? ¿Y cómo es en imperativo usted? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Tengo, ten, tenga. Hacer. Muy bien. Hago, haz, haga. Salir. Salgo, sal, salga. Poner. Pongo, pon, ponga. Venir. Vengo, ven, venga. Decir. Ser. Digo, di, diga. Recordad este es muy especial, ¿eh? Di. Ser. Aunque, bueno, aquí también nos ayuda, ¿eh? En presentes digo, solo quitamos go. Entonces nos queda di. Podemos pensar esto. Ser. Soy, se, sea. Ver. Veo, veo, ve, vea. ¿Vale? El verbo ser sí que es un poco más especial, como siempre. Vale. Hay más formas irregulares, ¿eh? No solo las que os he dicho. Por ejemplo, oír. Oír en presente es... Oigo en imperativo tú es oye en imperativo usted. Oiga. Estar. Estoy. Está. Tú. Este, usted. Conocer. Conozco. Conoce. Aquí regular, pero... Conozca. ¿Vale? Fijaos que hay una relación. Conozco, conozca. Cambiamos la O por una A. Conducir. Piensa. Muy bien. Conduzco, conduce, conduzca. Aquí regular, ¿eh? En la persona tú. Pero en la persona usted cambiamos la O por una A. Traducir. Traduzco, traduce, traduzca. Oler. Vuelo, huele, huela. Construir. Construyo, construye, construya. Y por último, ir. Voy, ve, vaya. Bien. ¿Para qué usamos el imperativo? Muy importante. El número uno. Cómete toda la sopa. Esto es una... Orden. Entonces, usamos el imperativo para dar órdenes. ¿Qué más? Primero, inserta la moneda. Después, selecciona el café que deseas. ¿Qué es esto? Estos son instrucciones. Usamos el imperativo para dar instrucciones. Ve al médico ya. Esto es un consejo o una recomendación. Claro, pasa, pasa. Usamos el imperativo para dar permiso. Ah, perdón. Aquí tenéis... Os recuerdo los ejemplos de consejos que hemos visto al principio. de la presentación. Cuatro. Claro, pasa, pasa. Para dar permiso. Cinco. Corre, tú puedes. Para expresar ánimo. ¿Sí? Una persona que está en una carrera. Corre, corre, corre. Tú puedes. Estamos dándole ánimo. Ayúdame, por favor, para hacer una petición. Por favor, por favor. Y más. O sea, usamos el imperativo en muchos contextos, en muchas situaciones. Bien, quería explicaros una cosita más. Y es que para hacer todo esto no solo usamos el imperativo. También usamos las perífrasis de obligación, que se llaman, ¿sí? Pero que no solo son de obligación, que son para dar órdenes, instrucciones, consejos. Un consejo no es una obligación. Por ejemplo, la perífrasis tener que más infinitivo, o hay que más infinitivo, que tú ya conoces desde el lunes. Tener que es personal. Yo tengo que comprar, tú tienes que comprar. Hay que es general, ¿eh? Impersonal. Por ejemplo, cómete toda la sopa, tienes que comerte toda la sopa, o hay que comerse toda la sopa. Primero inserta la moneda, tienes que insertar la moneda, hay que insertar la moneda. Ve al médico ya. Tienes que ir al médico ya, o hay que ir al médico ya. ¿Qué más? Claro, pasa, pasa. Claro, tienes que pasar, tienes que pasar, ¿sí? O claro, hay que pasar, hay que pasar. Bueno, este ejemplo es un poco diferente, ¿eh? Pero podría ser. O corre, tú tienes que poder, ¿sí? Ayúdame, tienes que ayudarme, por favor. Bueno, más o menos, ¿eh? Esto es todo, chicos, chicas. Ya veis que el imperativo no podemos sustituirlo por tener que más infinitivo, ¿eh? No os obsesionéis. Pero, sí que poco a poco tenéis que aprender también el imperativo. Y de momento, sólo en vuestro nivel, el imperativo afirmativo, ¿vale? Más adelante, también vamos a estudiar el imperativo negativo, ¿sí? Y la forma ustedes y la forma nosotros, que también existe. Pero esto más adelante, ahora podéis hacer los ejercicios que tenéis a continuación de esta presentación. Hasta luego.